Los polémicos dichos de Morya Kassan sobre Natasha Haid La conductora realizó un llamativo monólogo sobre la modelo fallecida y fue repudiada por Ulises en sus redes sociales. ¿Qué vergüenza que hagas humor con la muerte de mi hermana? Los detalles, en la nota. ¿Qué vergüenza que hagas humor con la muerte de mi hermana? . Morya Kassan se presentó en un boliche y realizó un polémico monólogo sobre la muerte de Natasha Haidt. . Ángel Debrito, amigo de la modelo fallecida, compartió el video en su cuenta de Twitter, en el cual la conductora expresa. . . Pasen la bomba. Miren dónde está Natasha ahora, bajo tierra. Igual la pasó bomba E. . . . Hay un dicho que dice antes que se la coman los gusanos, que se la coman los humanos. Natacha se comió a todos los humanos del mundo. . . . Al ver la filmación y escuchar los dichos de Moria, Ulises se mostró furioso en sus redes sociales y le contestó sin filtro. . 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 Citarían a Moria Kassan por el caso Natasha Haidt. . . La diva ortomolecular declararía luego de asegurar que hacían fiestas swingers en el salón de eventos donde encontraron sin vida a la mediática. Toda la información, en la nota. . . . . . . . . En la localidad bonaerense de Benavidez, se puso en el foco de la mira a las personas que se encontraban aquel día con la mediática. El productor de espectáculos y único arrestado hasta el momento, Raúl Velazquiti Duarte, el dueño de Sanadu Guillermo Gonzalo Rigoni, su amigo Gaspar Fonoya. El electricista Gustavo Andrés Bartolín, alias Voltio y una joven de 19 años, Luana Micaela Monsalvo. A su vez, parece que se agregaría una persona para que declare ante la justicia que sabría el funcionamiento del salón de eventos donde encontraron sin vida a la mediática, Moria Kassan. La conductora manifestó que sabía que se hacían algunas fiestas swingers y es por eso que la citarían para que brinde información sobre el salón Sanadu. Así lo manifestaron esta mañana en el programa de Ángel de Brito. A su vez, Cintia Fernández comentó que Moria no comentó que presenció una fiesta sino que dijo que varios amigos suyos habían ido y que habían estado en fiestas swingers. Por otra parte, el abogado de Natacha, Alejandro Cipola, confirmó esta información en Crónica HD y dijo que no va a descartar ninguna hipótesis por eso la citarán a la UAN. La conductora realizó un llamativo monólogo sobre la modelo fallecida y fue repudiada por Ulises en sus redes sociales. ¿Qué vergüenza que hagas humor con la muerte de mi hermana? ¡Los detalles, en la nota! ¿Qué vergüenza que hagas humor con la muerte de mi hermana? Morya Kazan se presentó en un boliche y realizó un polémico monólogo sobre la muerte de Natacha Haidt. . Ángel de Brito, amigo de la modelo fallecida, compartió el video en su cuenta de Twitter, en el cual la conductora expresa . . Pasen la bomba. Miren dónde está Natacha ahora, bajo tierra. Igual la pasó bomba E. . Hay un dicho que dice antes que se la coman los gusanos, que se la coman los humanos. Natacha se comió a todos los humanos del mundo. . . Al ver la filmación y escuchar los dichos de Moria, Ulises se mostró furioso en sus redes sociales y le contestó sin filtro . . . ¡Qué vergüenza que hagas humor con la muerte de mi hermana! Cuando estaba viva, no decías nada. ¡Qué ser diabólico y siniestro! . 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 En la localidad bonaerense de Benavidez, se puso en el foco de la mira a las personas que se encontraban aquel día con la mediática. . 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 se agregaría una persona para que declare ante la justicia que sabría el funcionamiento del salón de eventos donde encontraron sin vida a la mediática, Morya Kassan. La conductora manifestó que sabía que se hacían algunas fiestas swingers y es por eso que la citarían para que brinde información sobre el salón Sanadu. Así lo manifestaron esta mañana en el programa de Ángel de Brito. A su vez, Cintia Fernández comentó que Morya no comentó que presenció una fiesta sino que dijo que varios amigos suyos habían ido y que habían estado en fiestas swingers. Por otra parte, el abogado de Natacha, Alejandro Cipola, confirmó esta información en Crónica HD y dijo que no va a descartar ninguna hipótesis por eso la citarán a la UAN. Vamos a pedir que llamen a declarar a Morya Kassan. Música. 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 Gracias por ver el video.